A partir de los días 18 y 19 de enero se efectuarán pruebas con la población acerca de las opciones de pago y autoconfirmación de la nueva APK viajando. Al mismo tiempo se mantendrán funcionando las versiones anteriores. En su cuenta oficial de Facebook se emite la nota informativa que explica sobre los pasos para poder participar en ese ejercicio dinámico, donde el cliente deberá primero descargar la nueva versión y luego a través del link podrá registrarse para acceder a los servicios que ofrece. Los pasajes comprados por esa vía serán válidos para viajar y si deseas reintegrarlo debe hacerlo por esa nueva modalidad. Los servicios de información del transporte comunican que el proceso de autoconfirmación se podrá realizar por estos dos días máximo de 6 horas antes del viaje y mínimo 40 minutos. Aún cuando se haya hecho la confirmación del pasaje es obligatorio estar un poco más de media hora antes del viaje en la terminal para no perder el derecho a este. En caso de presentar algún inconveniente con el boleto autoconfirmado, deberá contactar con el número 5995-4389, según enuncia el artículo que circula en la red social Facebook. Mayaling del Sol, Notisur.